En el siguiente informe especial de Claudia María Hernández, conozca la otra cara del Braem. No hay salud, no hay educación, no hay Estado en suma. Bueno, son las ocho y media de la mañana. Nosotros ya estamos a punto de viajar al Braem. Vamos a ir a una zona donde pocos se atreven a ingresar. Ya vamos a abordar el avión del ejército del Perú. En aproximadamente 45 minutos nosotros ya vamos a llegar a la zona de Masamari. Los invitamos a hacer este viaje junto con nosotros. El Valle de los Ríos Apurímac, N.I. Mantaro es uno de los paisajes naturales más hermosos, que destaca además por albergar un número importante de comunidades nativas. Un monstruo de dos cabezas, llamado narcoterrorismo, intenta convertir a esta tierra prometida en tierra de nadie. Pero ahí, donde el terror intenta salir victorioso, existen guerreros que han formado comités de defensa y están dispuestos a dar la vida por proteger sus tierras. Señor, ¿cómo le va? Ustedes son parte de las rondas campesinas. Sí, yo soy de comunidad de Boca Tibene, yo soy presidente de CAR. Mi nombre es Javier Escualmabanca. La misión que ustedes tienen es evitar que el terrorismo entre a su comunidad. No queremos que ingresen a nuestra comunidad. Nosotros estamos trabajando juntamente con el Comando Confundo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de armas tienen ustedes? Este con calibre 12. Calibre 12. Estas son las flechas con las que defiende usted la sangre indígena. Sí, yo soy Roque Medina Chinchay, yo soy comunidad nativa de Cotibene y Pajunal. Venimos para coordinar con las organizaciones, otras, para unir, para tener más fuerzas. Varios de mis grupos han defendido la comunidad. Han defendido y han derramado sangre dejándose las armas flechas. Yo soy de comunidad nativa Coriri. Siempre nosotros no perdemos nuestra seguridad. Tenemos que enfrentar a los terroristas. ¿Tú también eres guerrero? Ven, ¿defiendes a tu gente de los terroristas? Sí. ¿Has disparado alguna flecha alguna vez? Sí. ¿Qué hacen los terroristas? Matan. Aquí, hasta los más pequeños, salen en pie de lucha. Los ashanincas rechazan la presencia de colonos. Dicen que son traicioneros, que se venden a los terrucos, narcos, y que sus actividades, como la minería y tala ilegal, asesinan su hábitat. Ellos no creen tener necesidades porque simplemente no conocen otro mundo. Como por ejemplo, Ileana, de 18 años y madre de dos hijos. ¿Quién es el papá de tu hija? Es Colono. Colono. ¿A qué le llaman ustedes Colono? Le viene acá y engaña a las señoritas. ¿Y cada engaño es un embarazo? Sí. Si embarazas una mujer y se va a otro pueblo. ¿Y el papá de tu bebito, el de un mes? ¿Quién es? Acá está su papá de ahí. Mi familia es. ¿Quién es? Mi tío. Violencia. ¿O fue abuso? Sí, abuso mi tío. ¿Y él tiene nombre y apellido? Sí. ¿Cómo se llama tu bebé? Guimi Eliezer Correa Quintimari. ¿Tiene su DNI también o no? No tiene partidas, no más. Testimonios como los de ella son comunes en estas lejanías y hablarle del derecho tan elemental como el acceso a la salud le resulta curioso. Tú acabas de tener a tu bebé hace un mes. ¿Dónde lo tuviste? Enséñame, ¿dónde fue que diste luz? ¿Sentada? Sí. ¿Ustedes dan la luz así? Sí, acá nomás. ¿Y así dan la luz todas acá? Sí. Cuando sale noche y a la mañana. ¿Y cómo le cortan el cordón al bebé? Una flecha. ¿Con una flecha le cortan el cordón? Sí. ¿Tan práctico? Sí. ¿Sabes que en Lima las mujeres dan a luz en las clínicas, en los hospitales, en las postas? ¿Tú sabes qué es eso? No, no sabemos a las postas. ¿Te gustaría conocer un hospital algún día? No, no te da miedo. Así como la salud como materia de urgencia para estas poblaciones extremadamente pobres, la educación está en alerta roja. El Centro Somaveni agrupa 19 comunidades nativas sashánicas y tiene aproximadamente 2.500 pobladores. Y esta es la única escuela primaria. Eso explica muchas cosas, como que los pobladores no hablen correctamente ni el castellano ni su propio dialecto. Pero tenemos que aprender en nuestra lengua. Este es un libro que están utilizando ellos de cabecera. A ver, ¿puedo ver tu libro? Sí, eso es como guía lo tenemos este libro. Ese es este curso de Ciencia y Ambiente. Este libro nos envía el Estado. ¿Saben leer ya algunos niños ya lo que están en tercero, cuarto grado, quinto y sexto? ¿Cómo te llamas? Josías Pérez Maldonado. ¿Cuántos años tienes? Se años. ¿Tú sabes leer? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá? ¿Los dedos? ¿No puedes? ¿No puedes? El Estado a veces manda un texto que no está en la realidad de la comunidad. Yo como profesora aquí he venido a enseñar en una institución unidocente, unitario, donde están avergados niños desde primer grado hasta sexto grado. Y es muy complicado trabajar con esos niños. De aquí para que puedan ir a estudiar son dos horas. Y esperar bote, si no hay bote ya el niño pierde las clases el día. Acaban su primaria y quedan. En el Braem, ahí donde Sendero Luminoso pretende captar fieles, existe una población que le dice no a la muerte. Este no es un tema solamente de seguridad. La seguridad tiene que ir acompañada con desarrollo. Es muy difícil romper la inercia. Va a tomar su tiempo, pero estamos en el esfuerzo. ¿Sabes qué viceministro que con cambio de presidente, cambio de ministro, viceministro, por ejemplo, no cambien las políticas de seguridad para esta zona? Así es, eso es importante. Eso es lo más importante. No debe haber borrón y cuenta nueva, sino lo bueno que se hace, que pueda hacer cualquier gobierno, el que sigue lo debe continuar. Nos despedimos del Braem y los allanincas. Conmovidos porque pese a tanta necesidad, tienen esta forma tan sonriente de ver la vida. Regresaremos a la capital, que probablemente muchos de ellos jamás conozcan. Y una parte de nosotros se quedará velando porque algún día se les cumple la promesa de un Braem mejor. Claro, y un Braem con Estado, ¿no? Que es lo que a todas luces no hay. Lamentablemente es verdad. Le moleste a quien le moleste, ¿no? Esa es la verdad. Es una sola. Es ciertamente un reto del gobierno, un reto que tiene el gobierno, y que además el presidente Humal ha hecho suyo, ¿no? De llevar el Estado al Braem. Así que estamos esperando ello. La salud.